¡Muñe! Seguimos en Los Ángeles, California, haciendo sueño en realidad. Ay no, yo ni siquiera sé si voy a sacar este video un momentico, espere. Pues es que también, Muñe. He estado pensando mucho que estoy demasiado agradecida porque todos ustedes siempre están acompañándome, pues en el canal, pues Muñe, siempre, pero desde la casa, desde la casa, pues me acompañan desde la casa, ¿cierto? Y yo creo, Muñe, que este espacio, pues como que este canal tiene un momentico de echar labial, espere que yo estoy como toda... Ay no, un momentico, un momentico, espere. Ya sí mejor porque es que... Y me eché esa crema hidratante y mire que toda brillante, toda... Es que yo no soy muy buena pues como para hablar de los sentimientos, pues como... Es que me hace mucha falta mi mamá. Es que yo quiero decirles a ustedes pues que también en medio de toda esta encerrona, pues Muñe, porque es que todos estamos pasando por lo mismo. Yo sé que todos de alguna manera pues estamos como asustados. Un momentico, mire, no me eché ni pestañinas, espere un momentico. Claro, y ya abrí el ojito de todas maneras pues es que... Entonces Muñe como que yo pienso que... Yo creé este canal pensando en que todos pudiéramos compartir, pasar un momento pues como agradable, Muñe, ¿cierto? Y yo les he compartido muchas de... Como de mis aventuras, también pues acá en Los Ángeles, California, ¿cierto? Pero... Pero hay un pedacito que yo creo que yo a ustedes nunca les he compartido y es esta sensibilidad pues... Es que esto es una sensibilidad pues muy impresionante porque... Muñe, estoy demasiado agradecida con todos ustedes. Primero que todo, también las cosas como son primero lo primero. Segundo, estoy como demasiado conmovida por... Por la compañía de ustedes, Muñe, también todos estos videos, esos mensajes, todo lo que me dicen, Muñe, pues es que es demasiado espectacular. Mire que el otro día Sandra Paula, mi prima y Sandra Paula... Sandra Paula también me hace mucha falta porque con ella yo... De chiquitas llenábamos el chismógrafo, Muñe, pues siempre estábamos como juntas todo el tiempo. Y cuando yo me vine para acá, ella también quería venir pero a ella no le dieron la visa pues porque ella así... Se enredó pues con una gente que no bebía también, entonces hay que decirlo Sandra Paula... Perdón, me tocó decirlo Sandra Paula... Entonces ella también me hace mucha falta y me hace pues mucha falta... Todas mis tías pues porque cuando yo tengo pues una audición, un casting, yo llamo a mis tías y ellas todas ellas rezan también. Y hace rato no tengo audiciones, entonces pues... Eso es otro tema, me fui por otro lado momentico en que iba... Entonces, Muñe, si hay una cosa que yo quiero pasar por aquí para decirles y... Y dejarles muy claro, Muñe, es que donde sea que estén, sepan que no están solos. Y que esto lo vamos a superar entre todos. Que no está fácil, Muñe, porque es que esto es una prueba, esto es una película pues de ficción. Que ojalá cuando hagan la película pues me llamen a protagonizar porque es que yo ya sé cómo se vive esto. Y si me dicen, yo ya sé cómo voy a estar pues la actriz pues preparada, cierto, en todo. Pero yo espero que esto pase, Muñe, y que todos aprendamos a vivir mejor en comunidad. Que todos aprendamos a abrazarnos más, a querernos más, a apoyarnos más, Muñe también. Porque mire, con la distancia uno como se las ingenia todas las receticas también que les he enseñado. Tengo ese pelo todo... Entonces... Valoremos lo que tenemos, Muñe. Lavémonos las manos, Muñe, lavémonos las manos. Que es que entre... Es que yo, yo creo que la gente no ha terminado de entender esto. Y es que entre más rápido nos quedemos en la casa, entre más lavemos las manos, entre... Entre más cuidemos de nosotros mismos, esto más rápido va a pasar, Muñe también. Mire, el conejito, osito, esto que animalito, japoneses. Porque esto lo compré en una tienda japonesa de Los Ángeles, California, pero mire también. Entonces... Yo no quería, pues, ponerme así también para este video porque... Pues porque yo quiero que ustedes me vean, pues, disfrutando la vida en Los Ángeles, California. En mi casa, pues, encerrada también, pues... Porque uno aquí se entretiene mucho, pues, haciendo oficio. Pero yo quiero, Muñe, sobre todo, como que... Que sepan, pues, que acá estoy yo también acompañándolos y que... Si ustedes quieren llamar a un amigo, llámenlo, pues. Call a friend. Mire cómo vamos aprendiendo inglés mientras vamos hablando. Y que esto pase pronto, Muñe, porque... Porque es que uno a veces sí se llena de angustia, ¿cierto? Pero nada nos detiene. Nada nos detiene, Muñe. Y aquí yo me voy a poner a lavar el baño porque es que siempre, de todas maneras, hay mucho mugrecito acá. Miren, tan bonitas esas manoplitas, miren. Uno, uno... Si uno... No, ya me distraje, me distraje otra vez. ¿En qué digo? Y a veces me pasa, Muñe, que me quedo así como en blanco. Y como que nada así, ¿cierto? Gracias, Muñe, a todos los doctores, a todas las enfermeras, a toda esa gente, Muñe, en esos hospitales, es que de verdad se desgarran las vestiduras, Muñe, por ayudarnos, pues, a toda la humanidad. Y uno en la casa, pues, juicioso. Porque es que si uno se va para la calle, Muñe, no. ¡Ah, ah! Esto es en serio, pues, me puse ya ahorita así. Ya pasé de llorar ahorita. Es que miren las emociones, miren. Es que voy directo para esa película. Cuando se haga, pues, también. Ojalá, Dios mío bendito, me llamen. Yo es que ya necesito trabajar, pues. Es que a mí YouTube me está empezando a dar ahí unos pesitos, pues, también. Todo hay que decirlo, Muñe, me dio el espacio. Pero es que esto ya, esto... Pero, Muñe, Dios, proveerá todo. Va a salir bien. Positivos, pues. Y yo, en estos días, lo que sí voy a hacer es prepararme como una receta Muñe de comida colombiana. Porque es que yo necesito reconectarme con mi país Colombia. Es que me hace mucha falta, pues, esto. Me hace falta la comida. Me hace falta, pues, la familia por allá también. Me hace falta... Ay, no. Luego les cuento a ese muchacho que conocí allá. Y también hablamos de eso. Y miren la pijamita tan linda. Tía, mire cómo me queda linda la pijama, mire. Ella está suscrita al canal de YouTube también. Mi tía, la que me hizo esta pijama, yo le digo Netflix. Porque ella dice Netflix. Yo le digo tía, se dice Netflix. Y ella, Netflix. No, no, tía, Netflix. Y ella, Netflix. No, Netflix, Netflix. Tía, Netflix. Entonces, mi tía, Netflix, mire, me hizo... Me hizo la pijamita tan linda, ¿cierto? Que no tenga lanitas, pues, porque yo acá toda emocionada, pues, con todas estas cosas. Y con mocos. No, ah. Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa, pues, también. Y seguir positivos, Muñe. Porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Y todo se va a reactivar. Y a mí me van a seguir llamando, pues, para películas de Hollywood. Porque, pues, a mí me habían estado llamando para películas de Hollywood antes de que todo esto pasara. También, pues, todo hay que decirlo. Yo les tenía una sorpresa. Pero, mírenlo, el coronavirus también cómo llegó ahí. Pero, Muñe, seguimos aprendiendo de esta experiencia. Seguimos valorando cada cosa que tenemos, Muñe. La salud tan importante. Y, nada. Yo, pues, es que quería aquí pasar a confesarme, pues, así también, ¿cierto? Y, pues, que ojalá abran luego todos los aeropuertos. Y, ojalá un día Sandra Paula le dé la visa para que Sandra Paula pueda venir. Porque a mí sí me hace mucha falta, pues, también ella. Es que desde chiquiticas juntas, pues, también. Ay, no. Mire toda llorosa en YouTube. Y, ya, Muñe. Ya, pues, sí, ya. Mañana yo ya sí. Así a sacudirme, pues, todas estas energías, pues, todas estas cosas. Es normal, Muñe. Es normal. Es normal que uno tiene momentos y tiene días. Pero uno sigue. Uno sigue en lo que está ese pelo. No me lo he podido acompañar. Ya, eso ya se fue así. Ya voy a terminar de hablar, Muñe. Gracias, pues, por ver el video. Gracias por sus mensajes. Ya dije eso mil veces. Pero es que yo veo muy agradecida. También todo hay que decirlo. Yo veo muy agradecida, pues. Es que yo nunca pensé que iba a tener tanta gente, pues, por acá en YouTube. Y un día vamos a salir de la casa. Y un día vamos a salir y nos vamos a abrazar todos. Y ojalá consiga un novio. Dios mío bendito. Ojalá consiga un novio. Pero eso es otro tema. Porque es que... Es que ahorita está muy difícil. Si no... Si no puedo ni conectarme en una de esas aplicaciones de citas. Porque es que no hay nadie conectado a la redonda. Es como... Yo que voy a hacer... Oigan a este. Yo que... Ah... No. Uno en una cita, pues. Y el otro allá. Y uno... Ay, no. Ahorita yo no estoy para ilusionarme. Porque mire como ando con los nervios, pues. Así también de punta a veces. Ay. Me está como voliendo la garganta el coronaje. Muñe. Mañana hablamos, pues. Mañana hablamos. Que a mí ya esto se me va a pasar. Ya. Ya. Se me va pasando. Pero uno tiene que sacarlo, Muño. Uno tiene que sacarlo. Tiene que hablarlo. Me veo toda brejona con él. Ay, no. No, no, no. También tampoco puedo. Chao, pues. Muñe. Moví ese celular. Yo es que me vine a lavar el baño. Aquí terminé. Nada. Ay. Y se vale también, Muñe, tomarse un descansito de vez en cuando. Ah. Se tomó un descansito. Y se pone aquí también si quiere ver todos los videitos del canal. Que me entró al ojo. Me voy a lavar las manos porque no me puedo andar así como tocando la cara también. Y ahora más que nunca, Muñe, acompáñenme. Pero desde la casa, Muñe. Desde la casa. Allá es en la casa. Mmm. Ese labial me quedó todo mal puesto y nadie me dio nada. Escríbanme por acá, Muñe, por los comentarios. A ver si quieren que hagamos un live. Pues como un en vivo y en directo. Me cuentan por aquí, a ver, que yo ahí lo leo y lo gestionamos pues también. Chao, Muñe. Que... Ay. Desahogarme me sirvió como para... Mmm. Me tranquilicé. Ya más tranquila. De todas maneras. A ver si por fin me duermo, Muñe. Que es que me está durmiendo a las 4 de la mañana. Todos los días. Porque... La... La pensadera. La... Chao, pues. Buenas noches. That was a las 3 de las 8 de la final. Y a casi a las 10 de la final. No han quitado. Y a continu tenido. Por favor. De que necesitara. ArreArrear. Ne rep bamas. Gracias por ver el video.